Hola, nosotros somos Intro y el día de hoy estamos con Espíritu Neutro quienes nos darán un consejo para ser músico y no morir en el intento así que si eres músico independiente, quédate con nosotros Bueno, yo el consejo que puedo dar a las bandas que inician, a los chavos es que antes de salir a tocar, consideren y se planteen muy bien en tener algo ya grabado para que tengan algo que ofrecer a la gente que los vaya a empezar a seguir Yo les aconsejo bastante así ampliamente chequense, lean mucho acerca de dónde pueden ir a presentarse, con quién pueden presentarse porque no hay mucha gente que estafa bastante así que lo que les puedo aconsejar mucho es planteense bien a qué público se quieren dirigir en qué lugares se quieren dirigir y cómo lo van a hacer Que no fumen